Ese grano en el culo. Por fin se dejó de bromas pesadas. Quizá le avergüence haber dejado a su compañero en el campo de batalla. Antes no te tomaba en serio. Pero Hunter te caló desde el principio. Puso su confianza en ti. Me llevó tiempo. No lo entendí hasta que te vi en acción. Y casi logro que te maten. No me lo pones fácil, Artyom. Pararé de momento. Ve a prepararte. Los chicos vendrán pronto e iremos todos a Octiabrascaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, un vendedor ambulante de armas se ha parado aquí para pasar la noche. Podrías mirar su mercancía. ¡Qué buena idea, chica! Ayudad a un viejo a sobrevivir en estos tiempos complicados. ¿Y? ¿Qué está pasando? Estos cuchillos son perfectos del mejor acero. Mira, no tienes dónde poner esto. A la mina le da igual si es mutante o humano. Se carga lo que sea. Estaré hasta mañana, así que si necesitas algo, ven a verme. ¡Sania! ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va la situación? ¡Internacional! Es increíble. Diez años sin nada más que estática. Y de repente, el mes pasado, San Petersburgo. Y saben de nosotros. Alguien lo sobrevoló con un avión, uno pequeño, y causó toda una conmoción. ¡Eso ya es antiguo! ¿Qué has oído de Nueva York? ¿Y Londres? No sé de Londres. Pero hay una ciudad al norte, Poliarni Sori. Hay una central nuclear. Algunos sobrevivieron allí. Hablé con ellos. Unos bárbaros los asediaban, pero seguían defendiendo el fuerte. ¡Eres un buen mentiroso, Sania! Podrías escribir obras sobre nuestra vida miserable y estrenarlas en el bolso hoy. ¿Has estado en las catacumbas? Solo una vez. Son viejas catacumbas de la iglesia. No sé de cuándo serán. Sobervivieron a las bombas atómicas. Gente de la iglesia se escondió allí durante las guerras, pero... desaparecieron. Podrían haber ido a los túneles principales del metro... Bueno... La gente dice cosas. ¿Te refieres a Granmama? ¿Quién será? Vaya, nuestros tipos son rápidos. Compruébalo, por si acaso. ¿Te enseñan? ¡Bloqueo de carretera! ¡Esa es mierda! Conozco esa voz. Mierda, no la sitúo. Un momento. Podría ser... Lesnitsky... Maldito traidor... Ana, qué sorpresa. No soy un traidor. Nunca te he llegado a servir. ¿Nos llevamos a esta? ¡No! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Esos eran los rojos! El traidor... Tenían nuestros uniformes. Se llevaron a Ana... ¡Al sótano! Poncho la entrada a las catacumbas. Llego. Llevarás calla. Mal... Allí... Mal... Sin lugar... ¡Ana! ¡Toma! ¡Ana! ¡Ana! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Ab Wardéis! ¡Já ¡Suscríbete! 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 Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!